Ellas son la obra de arte de Dios, el senador y la mujer. Porque hoy se ha tomado en cuenta la mujer campesina, la mujer del campo, como siempre nuestro senador lo ha hecho. Así que nosotras, las mujeres, en nuestra mano está que nuestro senador siga en el frente, que siga adelante. Nosotras vamos a votar todas por nuestro senador y por nuestro síndico, Marco Genao, para que nuestras comunidades puedan ser comunidades honestas y decentes. Se presenta en cada ocasión y que está aquí hoy demostrando que es un hombre que trabaja y que tiene pendiente este ser maravilloso que es la mujer. Así que le damos la bienvenida igualmente a nuestro próximo síndico, el señor y mi amigo, Marco Genao. El senador es el hombre del pueblo y el hombre de esta comunidad del Caribe. Lo ha demostrado siempre y siempre he estado aquí, presidente. Así que fuerte el aplauso para el senador del pueblo. Miren, solamente además de saludarle, porque hoy se está celebrando el Día Internacional de la Mujer, quiero también recordarles para nosotros poder seguir desarrollando y progresando en el municipio de Bonao. Tenemos que este 15 de mayo saber bien a quién elegimos. El senador es un hombre de trabajo 24-7, pero ha estado trabajando solo, sin un alcalde, sin un síndico que lo apoye. A partir del 15 de mayo, con su apoyo, trabajaremos junto al presidente también para seguir desarrollando el municipio de Bonao. De manera que hay una tripleta ganadora que no podemos equivocarnos. Danilo Medina, presidente, Félix Nova, senador y Maico Genao, alcalde, para que sigamos progresando y desarrollando. Ahora, ¿verdad que me veo contento? Eso es una dama está así quien está ganado. Así es. Entonces, miren cómo que estamos. Danilo está grandote, grandote, grandote. Y el otro, chiquitico, chiquitico. ¿Cómo está Maico Genao? Grandote, grandote. Y yo, yo soy tan grande, oye, que el propio contrario, el equipito siempre que enfrenta a uno, ya me enteré que ellos en una reunión ya admitieron que perdieron. Ya ellos saben que yo sigo grandote. Entonces, miren, el compromiso que tenemos es pedirle a Dios que nos dé salud, que nos dé larga vida, y que a mí me permita poder volver el próximo año a juntarme con ustedes aquí en este gran encuentro. Que sus hijos puedan seguir yendo a la escuela a gozar y a prepararse con la tanda extendida que ha puesto el presidente Danilo Medina. Que todos nosotros podamos seguir avanzando, que ustedes confíen en Danilo Medina, confíen en el próximo síndico de Bonao, y siempre confíen en mí, que nunca le voy a hablar mentiras ni le voy a engañar. Yo quiero, y por eso vine para acá, a compartir con ustedes. Y entonces en la puerta le entregaron un presentito. Y ahora tenemos, ese jarrón coge como 20 vasos de agua, ese, 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 ese. Entonces, tenemos ahora un concurso donde tenemos otro presente para ustedes. También los artistas que les traímos. Eso es parte de lo que yo siento por ustedes, y del compromiso que tengo con las mujeres de Caribe. Para adelante que Dios nos dé larga vida a todas, y que ustedes puedan seguir viviendo en paz, y que viva la comunidad de Caribe, y que vivan las mujeres de Caribe. Janifé, me siento muy bien, gracias a Feliz Nova. ¡Fuerte el aplauso! Ellas son la obra de arte de Dios El Senador y la Mujer